A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, el esquina ruda, MS1, tirando, Morgan, y como capitán de la tercera ruda, Javier Monerca Cruz. En la esquina técnica, último, Drago, Corazón de León, y como capitán de la tercera científica, ¡Vampiro! Y esto empieza antes de lo anunciado. Triunfal reaparición seguramente del vampiro, y México lo recibe en plan de apoteosis Miguelito Linares. Esto se pone sensacional. Así es, efectivamente, el vampiro canadiense regresa a México después de pasar su cumpleaños allá en Canadá. Algunos dicen que cumplió 26 años, andaba allá en Canadá, y bueno, pues reaparece en cuadriláteros mexicanos. Aquí está precisamente en ese duelo, lo proyecta el pirata Morgan contra uno de los postes. En balas condiciones, el vampiro, aquí está el último dragón. En el duelo frente a Pablo Fuentes Rey, de MS1, lo va a proyectar contra las butacas. El pirata, ¡ah! Sale proyectado el pirata. Más astuto el vampiro, lo asoca contra las butacas, ahí. En primera fila. Aquí el vampiro poniéndose de acuerdo con su paisado, Corazón de León, y allá va el vampiro a perseguir al pirata Morgan. ¡Huelo tremendo! Se desploma el bucanero. Así que de la tarifa de protección, el pirata Morgan. El último dragón realizará una gira a Japón por 10 días. Estará ausente de cuadriláteros mexicanos. Regresa a su país a una breve gira de 10 días. Este último dragón que, por cierto, realizó una exitosa defensa de su campeonato ante Baro Negra en el puerto de Acapulco, el pasado día 9 de julio. Así ha empezado esta batalla súper estelar, una batalla de corte internacional. Ramón Castillo. Así es, en efecto, aquí está el conteo, porque ninguno de los técnicos estaba arriba del encordado. Aquí entra el vampiro canadiense, la ovación del público lo recibe. MS1. Y también pirata Morgan. En este duelo que el mejor luchador del mundo considerado pirata Morgan salió a descontar primero allá el vampiro. Después lo estrellaban contra las butacas. Y aquí avientan todavía ñoño. Este vampiro ya aquí está encontrándose con los puños del pirata Morgan. Y el pirata también encontrando los puños del vampiro. Derribando de esta manera la tacleada de parte de Morgan contra el vampiro. Esquiva bien. Aquí está el enganchazotón que le ponen ahí a pirata Morgan. Va por él. Lo encuentra sujetando el brazo. Trata de proyectar. Le proyectaba. Es el vampiro contra los censores. Vaya manera de estos luchadores de entregarse todo, todo. El juego de cuerdas. Va por él. Aquí lo están. Vaya manera de sacarlo. Viera usted. Y amenaza a volar el vampiro. Nada. Queda el simple amenaza. Allá está MS1 y también Javier el Monarca Cruz metiéndose duro. Aquí es el último dragón. El tijera de oro. Javier el Monarca Cruz aprovechando que está distraído ahí el último dragón que hoy luce un traje. Pues rosa. Con rosa metálico. Y pues se le ve bien. Proyectan contra las cuerdas. La tacleada del último dragón contra Javier el Monarca Cruz. Dice que es muy fuerte y que nada lo doblega. Va nuevamente. Toma más impulso. Aquí el último dragón. Otra vez la tacleada. La fuerza de Javier el Monarca Cruz sorprende. Y aquí está esquivando bien. El suelo de inteligencia. La patada que encuentra. Ahí encuentra la nuca de Javier el Monarca Cruz. El último dragón. Jugando bien sus cartas. Patador en el abdomen. El sujeto del brazo trata de proyectar. El proyectado es él. Y ahí está el golpe de antebrazo. Dos luchadores grandes. Encuentro de grandes figuras del pancrasio nacional. La proyección nuevamente. Y aquí está el último dragón reaccionando a tiempo. El golpe de antebrazo contra la humanidad de Javier el Monarca Cruz. Incorpora tomándolo del pelo del brazo. Lo proyecta ahí contra las cuerdas. Lo recibe el giro. Y la quebradora que le está poniendo enorme. Vaya manera de este japonés de venir a demostrar las habilidades en terrenos mexicanos. Aquí está otro canadiense. Corazón de León. Y la ovación también lo recibe. Corazón de León contra MS1. El hombre de los infernales. Golpe de antebrazo que falla Corazón de León. Pero no se enganche. Y aquí está repitiendo la acción. Dos. Golpe de antebrazo que falla nuevamente Corazón de León. Ahora es MS1 el que falla. Y aquí está la patada. Vaya. Esa sí que fue una auténtica patada voladora. Y ahí en las cuerdas. Haciendo gala de la habilidad y en el manejo de esas Corazón de León. MS1. Se incorpora rápidamente. Ingresa nuevamente ahí al encordado. Intercambio de golpes. Aquí lo toma del brazo. Y lo manda ahí. El juego de cuerdas. El tope volador contra la humanidad de MS1. Atención a eso. Ahí está. Haciendo el conteo. El duero Ranjel. Tres fuera de esa guía. Y aquí está. Este que es Pirata Morgan esquivando bien al vampiro. Y la patada que no esperaba. Uno. Dos. Tres. Se acaba la primer caída. Se acaba. Y ya esto es de pilón contra el monarca. Cruz desbucamora enorme. El vampiro también contando. Junto con Ñoño. Primer caída para el bando técnico. Ni a Melón le sufrieron. Miquili. Así es efectivamente. La primera etapa para estos gladiadores caradienses. El vampiro. Corazón de León. Y el japonés. Último dragón mago. Sí. No cabe duda. Una gran reaparición de el vampiro. La gente lo recibió esta noche como a los grandes. Se le extrañaba. Aquí tenemos el vuelo sensacional. Y ahora el toque de espaldas. Y después esto. El vampiro desde la tercera cuerda. Un verde parpadeo de cementerio. El vampiro se revuelve. Contra el Pirata Morgan. Uno, dos y tres segundos. Y ahora esto. Uno, dos y tres segundos. Brillante demostración de los limpios. Pero Miguelito Linares apenas es la primera caída. La prestancia del genio. La inspiración del inventor. La arrogancia del estratega. Todo es justamente el vampiro. Que reaparece brillantemente esta noche. Miguelito Linares. Es como los grandes. Aquí estamos en esta segunda caída. Hay que recordar que desde que debutó Corazón de León en cuadrilastro de Jicaros. En la arena Coliseo. En el 10 embudo coliseído de Perú 77. Pues se encontró con este Javier Elborarca Cruz. Y se dieron durísimo. Hay un pique ya. Hay una rivalidad entre estos hombres. Javier Cruz y Corazón de León. Y Corazón de León. Esta es la segunda caída. Aquí está Corazón de León proyectando a Javier Cruz. Esquiva perfectamente. El codazo volando ahí. Corazón de León. Un luchador muy ágil. Un luchador espectacular con un estilo de lucha vistosa. Aquí está. Vamos a ver seguramente un suple. ¡Ah! Queda suspendido. Y ahí está el suple tremendo. De Corazón de León contra Javier Elborarca Cruz. Vamos a tener el relevo. Allá al fondo aparece Pablo Fuentes Reina. El ex carpintero dio la espalda. Corazón de León lo patea. Eves Seguro y sacó del cuadrilátero a Corazón de León que va a perseguir a Javier Elborarca Cruz. Aquí está el japonés. El último dragón frente a Eves Seguro. Una taqueada de Eves Seguro. Tremendo. Hay diferencia rotable en peso. Y en estatura Eves Seguro. Un luchador muy alto. Las patadas voladoras. Estas son las armas que tiene el japonés. Un enganche perfecto. Patadas voladoras que falló ahora. Quedó corto. Sin embargo Eves Seguro ya no quiere saber nada. Del último dragón hace el relevo con el pirata Morgan. Y aparece el vampiro caradiense y el grito de las multitudes. Bueno, como hay damas Ramón que ha sido cuando lucha el vampiro. Qué bárbaro. Muchísimas damas muy bellas en las primeras filas en esta monumental Avedabéfico. Así es. Y en las filas de atrás también. Es que este vampiro tiene su queleberra. Y vámonos aquí a esta. Este es Monarca Cruz. El hombre que se le antojó la cabellera de Corazón de León. Y ahora le está haciendo un análisis a esta de el vampiro canadiense. Por algo le llaman el tijera de oro. Y ahí entre Pirata Morgan y él. Estampan contra el tensor al vampiro. Viéndose las malas aparece el último dragón. Sujetando ahí al pirata Morgan. Rápidamente el Monarca Cruz se encarga de el último dragón. Corazón de León quiere ingresar. Y aquí está nuevamente un candado volador. Tomándolo del cabello al vampiro canadiense. Aparece por ahí MS-1. Desde la segunda cuerda va a la tercera. Atención a eso. Corazón volador. Castigando severamente la nuca de este vampiro canadiense. Nuevamente lo sujetan ahí del pelo. Es el Monarca Cruz y MS-1. El Pirata Morgan cuidando el ranchito. Que no se meta ningún técnico. Lo toman bien. Lo proyectan a las cuerdas. Atención. Y ahí está. A triple patada. Como dada la dos mensales del encordado. Buscando refugio fuera del mismo. Y aquí está último dragón. Al hombre que estaba en la lista negra. Anotado el turno. Y el golpe por parte del Pirata Morgan. Remata todavía ahí con rodillazo. Javier el Monarca Cruz en la esquina de la PUS. MS-1 sale del encordado. Ahí está el Pirata Morgan. Dice, pónmelo aquí. Mándamelo por favor. Y ahí está el cobazo bien ejecutado. Azotando de qué manera. Y castigando a este último dragón. El hombre del oriente. Y una especie ahí de martinete acomodado. Castigándole el hombro al último dragón. Con las patadas de canguro bien aplicadas por parte de Monarca Cruz contra Corazón de León. Uno a uno le están dando lo suyo a todos los técnicos. La proyección contra la esquina donde espera MS-1. Con las patadas bien aplicadas a la humanidad de este que es Corazón de León. Y ahora el castigo en las cuerdas. Este castigo es ilegal. Pero sin embargo lo aplican estos rudos doble patada ahí en las cienes por parte de MS-1. Y el Pirata Morgan contra Corazón de León. La proyección en las cuerdas. El doble golpe de antebrazo. Castigando el cuello severamente. Son metidos totalmente estos técnicos patadas que se lleva el vampiro por parte de el Pirata Morgan ahí. Haciendo presión en el cuello, Miquili. Así es, efectivamente. Aquí están proyectando a Corazón de León. Dar ustedes ahora al vampiro aquí. En problemas ante el Pirata Morgan. Lo saca del cuadrilátero el Pirata Morgan. El último dragón proyectado hacia uno de los postes de este cuadrilátero por Javier el Borarca Cruz. En ese euro, frente a Corazón de León. Vamos a ver a Javier el Borarca Cruz pateando al último dragón. Está en problemas este vampiro caradiense. Lo persigue el Pirata Morgan. Una caída. Pero bueno, como que los rudos le encuentran ya ahí el camino a la victoria. Y van ustedes en este pasillo. Castigando el Pirata Morgan al vampiro caradiense. Es el pasillo de la verdad, el pasillo de la muerte. El pasillo que conduce a los vestidores y el último dragón pasándola mal. El japonés en problemas ante Javier el Borarca Cruz. Pero ustedes continúan la golpiza del Pirata Morgan. Y aquí es de seguro sacando del cuadrilátero a este Corazón de León, Ramón Castillo. Así es, vaya momentos que se están viviendo en esta arena México. Ahí en el pasillo, en esta segunda caída. Los rudos tomando las riendas totalmente. Aquí está el Pirata Morgan que no ha dejado un momento descansar al vampiro. Y el Monarca Cruz al último dragón dándole con todo. Lo tiene aquí completamente sometido. MS-1 haciendo los preparativos. El crush queda ahí totalmente a disposición de MS-1. MS-1 pierde mucho tiempo. Y el vampiro en el pasillo sigue tendido. El Pirata Morgan ahora la está agarrando contra Corazón de León abajo del cuadrilátero. Y aquí está MS-1. Y Javier el Monarca Cruz contra el último dragón. Proyección contra los sensores. Aquí sube el Pirata Morgan. El vampiro viene muy saca de punta. Y ahí están. Lo ponen y le apagan el fogón inmediatamente estos rudos. Aquí, cuidado con esto. Cuidado con esto porque son malandrines. Y ahí está un faul certero por parte del Pirata Morgan. Ninguno de los referis. Ni el güero Raquel. Niñoño. Observan esta acción ilegal. Las espaldas planas. Uno, dos, tres. Se acaba la segunda caída. Se la llevan los rudos dominando el vampiro canadiense capitán del bando técnico. Se están adjudicando la segunda caída y se pone uno a uno la situación. A Corazón de León todavía le están dando de pilón para que se aliviane y desgastándolo. Así es, efectivamente. Contra el poste. Esto es extra. La caída ha terminado. Eliminaron ya al vampiro canadiense que salió como capitán de los limpios. Un faul artero. Golpe ilegal que los referis no apreciaron por parte del Pirata Morgan. Contra el capitán de los limpios, el vampiro canadiense. Y así, esta barrera se anota la segunda caída vago. Sí. Un faul clarísimo. Estos rudos son crueles. Son catastro como cruel. Ruididad e injusticia solamente en el rincón de los rudos. Ahí que tiene usted. Debe ser descalificado automáticamente. Pero los referis están viendo solamente lo que sucede o lo que les conviene ver. Para abajo del rincón, el gran luchador del Canadá. Los rudos son el fuego que no falla al tocar la dinamita. La gente está furiosa con los limpios. Los apoya constantemente. La gente quiere la descalificación. Pero nada, el silbato suena Miguelito Linares. Y esto se encuentra aquí al rojo vivo. Vamos a ver. Así es, efectivamente. Vámonos a la recta final de esta lucha superestelar. Préstamo mental Arena México. El último dragón. Le aplica un rodillazo a la espalda. Este Javier Elborarca Cruz. La pasada nuevamente de Javier Elborarca Cruz. Y el duelo del pirata Borgar y el vampiro canadiense. El hombre de los tatuajes. En muy malas condiciones. Dificultades ahora. En el bando limpio contra el espirero. Ahí está Javier Elborarca Cruz. Nuevamente en los sitios de oro. En los sitios estelares. Alternando con estos infernales. Ahí ha quedado el vampiro canadiense. Y ahora MS1. Tratando ahí de morderle la frente. A este corazón de león. Bueno, pues no se ve en este instante la posible reacción técnica. Pleno dominio. De estos apóstoles del chabuco, Ramón. Así es en efecto. Aquí MS1. Y el monarca Cruz dándose gusto. Como niños volados y con sonaja. El vampiro canadiense. Abajo del encordado. Observando detalladamente todas las acciones. El pirata Morgan en las alturas. Observando también a su cliente. Poniendo de ahí una resia enorme en los pasillos. Y aquí está corazón de león. Viéndoselas muy mal con este que es MS1. El infernal. Rudos como ellos solos. Y el último dragón estampándolo ahí contra los tentores. Aquí está. Vaya candado que le pone ahí al cuello. MS1. El güero Ranjel trata de quitar el castigo de MS1. Porque hay cuerdas de por medio. Sin embargo, sigue haciendo presión el rudo. Aquí está el último dragón. No lo ha visto llegar para nada. Desde la segunda hasta las alturas de esa tercera caída. Y aquí está el vampiro. Trata de reaccionar. Le toma aquí la patrulla. Vaya. Está calando. Parece que es la reacción de los técnicos. Lo toma del pelo. Lo estampa contra el pose. Vaya manera. Vaya manera. Reacciona también el último dragón contra Javier el Monarca Cruz. Eso ya se encendió. Aquí está también Corazón de León contra MS1. Los técnicos vuelven a retomar el mango de la sartén. Y aquí está. Patalones que le acomodan. Y ahí está. Vea este salto que pone un cobazo ahí contra la humanidad. Este que es MS1. Y contra las butajas. Al pirata Morgan. ¿En qué condiciones? Lo observamos. El vampiro ya lo tiene ahí tendido entre las butajas. Vaya lucha. Vaya lucha. ¿Y de qué carácter, Mikili? Aquí está el pirata Morgan. En balas condiciones. Han reaccionado ya plenamente los técnicos en esta tercera. Y definitiva contra el poste. Ahí lo estrella. Y aquí está el vampiro a buscar al pirata Morgan. Se han formado ya las parejitas. El vampiro y el pirata Morgan. Ahora el último dragón se hace cargo de Javier el Borarca Cruz. Y vaya que si tiene un pleno dominio de las piernas. Este japonés es el último dragón. Y este es el vampiro. Frente al pirata Morgan. Fue una impresión por ahí de golpe ilegal. Fue al muslo. Como que quiere recuperarse ya el pirata Morgan. Sacaron del cuadro. Pero ahí ve seguro. Están en sus esquiras ya corazón de León y el último dragón. Y bueno, pues aquí nuevamente el pirata Morgan. Dominando a este vampiro caradiense. Clavándole los dientes ahí en la frente. Al vampiro caradiense. Vuelo tremendo. De mucho tiempo atrás. La rivalidad de estos hombres. Del pirata y el Borarca Universal completo de la UWA. Este vampiro caradiense. Y se lo lleva la lona de esta manera. Lo tomó de la cintura y lo azota en la lona. Bueno, pues ahí está disminuido físicamente el vampiro caradiense. Hace esfuerzos aquí el pirata Morgan por encontrar la mano de Meseuro. Aparece ahora Javier el Borarca Cruz. Pero ahí está este japonés. El último dragón. Y Javier el Borarca Cruz intercambia golpes precisamente con el japonés. El hombre de Tequila Jalisco se lleva una patada ahí con giro por parte del último dragón. Estamos a la altura de esta tercera caída. Frente ahí contra la lora. Bueno, pues muy disputada la batalla, Ramón. Así es, en efecto. Aquí están los técnicos que reaccionaron y los rudos también. Aquí está el Monarca Cruz rodillazo que le pone patadas de janguro. Sale del encordado último dragón. Atención a esto. También el Monarca Cruz sabe volar. Y ahí está el vuelo enorme. Tope suicida por parte del Monarca Cruz contra la humanidad. Y el vuelo también de plancha contra MS-1 por parte del corazón de León. Aquí lo tiene en lo alto. Lo entreteje bien las espaldas planas ahí contra MS-1. Tres. Y acaba todo para MS-1. Abajo del encordado en la rueda de protección se encuentra el capitán Javier el Monarca Cruz. Monarca Cruz. El pirata Morgan en malas condiciones. Sacando ahí del encordado a corazón de León. Ni tan en malas condiciones que digamos. Y aquí va. Golpe de antebrazo contra la humanidad del vampiro canadiense. Atención a esto. Es el capitán del bando de los técnicos. El vampiro. El pirata Morgan desde que inició la lucha la agarró contra él. El crotch bien aplicado. Y va a las alturas el pirata. El vampiro se está incorporando. El güero Ranjel haciendo el panteo. El podazo contra la nuca de este que es el vampiro canadiense. Y aquí puede venir la rendición. Ahí está. Uno. Dos. Cuerdas de por medio. El güero Ranjel contó. Pero sin embargo hay cuerdas de por medio. Se suspende el conteo. Va a tomar impulso a las cuerdas. Esquiva bien el vampiro. Atención a esto. Nuevamente esquiva el vampiro. Ahora es Morgan quien esquiva. Y aquí viene el vampiro en un crotch. Se lo lleva. Lo pone bien ahí en la lona. Uno. Dos. Y antes de la tercera palmada. Rompiendo el castigo. Mire usted qué manera de estrellarlo ahí. El rostro contra la lona. Nuevamente. Hay cuerdas de por medio. El güero Ranjel sigue contando. Hay cuerdas de por medio. Hay cuerdas de por medio. El güero Ranjel no se fijó. El güero Ranjel no se fijó. Dice que fue después de la acción. Y MS1 muy molesta. Ahí están. Inclusive escenificando la posición. Y levantan el brazo en triunfo de los técnicos. El güero Ranjel no se dio cuenta de que había cuerdas de por medio. Y dio el conteo de los tres de rigor. Ventidos dos del bando rudo. Automáticamente la lucha de los técnicos. Hay que recordar que ya Pablo Fuente Rey de B. Seguro había sido eliminado. Y luego con esta acción por parte del vampiro contra el pirata Borgar. Pero aquí continúan golpeándose. La batalla ha terminado. Pero estos hombres van ustedes. Sigue en su duelo. Sigue en su rivalidad. Abajo del cuadrilátero persiguiendo el último dragón a Javier Cruz. Y aquí está B. Seguro. Y el corazón de León. Un rodillazo. Un foul por parte de B. Seguro. Pero la batalla ha concluido. Un triunfo para los técnicos. Sí es cierto. Había cuerda de por medio. Pero Roberto Raquel no se percató. Contó los tres segundos que barca el reglamento. Y decretó la victoria. De los técnicos. De los limpios. De los científicos. Estos consentidos de la afición. De los científicos. De los científicos. De los científicos. De los científicos. De los científicos.